Cuando salí de la ciudad Cuando salí de la chaca y mi tierra inolvidable Solo las aves del campo Que oraron por mi partida Caminito de la chaca y mudo testigo de ayer Solamente tú lo sabes quien fue mi corazoncito Si esos montes conversara también ya te contaría Y como la acariciaba mi linda la chacirita Trinan las cuerdas de mi arte y se van a los cuatro vientos No sé en ti lejos te canto Y con que sentimiento Un hijo la chacinense te brinda esta cancion Recordando tus paisajes llorando me inspirando Entre suspiros y llantos ahí nació esta cancion Y por nombre yo le he puesto la chacin en mi corazon En este momento que estarás haciendo Diciendo y haciendo que estarás hablando Y si tú me quieres como me has querido Dando un suspiro Conuncia mi nombre ¡Suscríbete! 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 Y continuamos Con tu bando orquesta Armonía 2000 ¡Claro que sí! Y con cariño Para el club Ilustración Peruana de la Chacqui Buena Luchito Mueñas Y señora Magali Fuertes Para los hermanitos Yola y Jesús Fuertes Rojas Siempre con la banda Armonía 2000 ¡Claro que sí! Y para todos los hachaquinos de corazón Cerro Chapatra Que triste está Cerro Chapatra Me voy a ir A mi la chaquina Que la verá Durante mi ausencia Cerro Chapatra Cerro Chapatra Que triste está Cerro Chapatra Me voy a ir A mi la chaquina Que la verá Durante mi ausencia Todos los días ya se fue Nadie me reclamará Pero yo he de volver A mi Santa Tierra Todos los días ya se fue Nadie me reclamará Pero yo he de volver A mi Santa Tierra Vamos ahí Y para filmaciones Luchito Buena Luchito Mueñas ¡Claro que sí! Con cariño Que culpa tengo yo De ser hijo La chaquino Así soy Y así seré Junto a mí La chaquinita Que culpa tengo yo De ser hijo La chaquino Así soy Y así seré Junto a mí La chaquinita ¡Vamos ahí! ¡Eso! En el cerro de Chapatra Mataron un gallinazo Y de su buche lo sacaron A Cucash bien borracho En el cerrito de Chapatra Mataron un gallinazo Y de su buche lo sacaron A mi chaja bien borracho ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Y con cariño Para el señor Yovaldo Arce Y señora Siempre por ti Paga Toda la vida ¡Claro que sí! ¡Vamos ahí! ¡Eso! 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 Y así se baila Con tu baño En memoria A nuestros hermanos La chaquinos Del trágico accidente Del 18 de julio Es un homenaje De tu bando orquesta Almonía 2000 Con su estilo profío Claro que sí ¡Eso! 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 Puente Quisque Chancala Déjame pues pasar Voy a visitarla A mi carwinita Estamos de acuerdo Levantar el vuelo Si no es esta noche Será pues mañana En el jardincito De mi carwinita Tengo dos rositas Que van progresito Y la tranquilidad Es la más bonita Pues de lo que cueste Tendrá que ser mía Y que dice Hay que ir a tu corazón Al escuchar esta mi voz Al escuchar esta canción Llorando triste Se quedará ¡Vamos ahí! ¡Eso sí! Y para Primitivo Ritón El Popular Pajarito Mañana, mañana me voy a ir El pasado mañana ya no estaré Con ese, con ese te quitarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir El pasado mañana ya no estaré Con ese, con ese te quitarás Con ese emisio te quedarás ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Vamos con cariño! ¡Tubando el vista! ¡Armonía dos mil! Siempre en tu corazón Sí o no Guadalupe Ritón Porque es mi esposa ¡Vamos! ¡Vamos con cariño! 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 Solo nací en este mundo para seguir sufriendo tanto Pobre de mí, tuve un amor a la que adoré Con todo el alma, al darse cuenta de mi pobreza me abandonó Ay cariñito de mis amores, es para ti este corazón que llevo aquí Tú también negra quieres dejarme, dejarme solo, dejarme solo Llorando triste por tu querer Cuando te vayas de mi poder, seguramente por otro amor Te besos y ya no encontrarás, igual cariño ya no, ya no Cuando te vayas de mi poder, seguramente por otro amor Te besos y ya no encontrarás, igual cariño ya no, ya no ¡Gracias! 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 Cuando me...